Música Amigos, y no podíamos entrar en la recta final del programa de hoy sin hacer una reflexión sobre el tema del ataque a los colegas periodistas. Ahora, cada vez que se acerca un 27 de junio, que es el Día del Periodista en Venezuela, y nosotros decimos que no hay nada que celebrar, lo decimos con conocimiento de causa. Porque si hacer periodismo en el exterior, hacer periodismo venezolano en el exterior, es difícil y nos tenemos que servir de la tecnología, pues hacer periodismo dentro del país ya no es difícil. Es un acto de heroísmo. Ayer se estaba realizando una protesta en el Hospital Vargas, en Caracas, por lo que se hacen las protestas en los hospitales de Venezuela. Porque no hay insumos, porque le pagan mal a los médicos, porque se mueren los muchachitos, porque no los atienden, porque pasan cosas como la que pasaba en el JM de los Ríos, que el director amenazó a las madres. No le doy quimioterapia a los muchachos y siguen protestando, o sea, que se le mueran los muchachos. ¿Y cuál es el deber de la prensa? Cubrirlo. Bueno, por estar cubriéndolo, los malandros estos que denominan colectivos, secuestraron a periodistas de diferentes medios. Secuestraron a periodistas del sistema este de plataforma por suscripción VivoPlay. Secuestraron a periodistas del otro canal venezolano que funciona aquí en Estados Unidos, TV Venezuela. Fueron secuestrados por estos malandros llamados colectivos. Veamos la nota. Lo que empezó como una manifestación pacífica finalizó así. Se trató de una nueva agresión de fuerzas del régimen y colectivos a periodistas que cubrían la realidad del Hospital Vargas. La periodista Dayana Grais explicó lo ocurrido asegurando que hubo amenazas y golpes. No me dio tiempo, había un colectivo afuera que yo escuchaba que decía que iban a matarlos, o sea, que iban a matar a la periodista. Y lo único que llegué a alcanzar a ver es una Jailú azul donde habían cuatro o cinco, suponemos que son colectivos o personas de las cuales secuestraron a este camarógrafo. No sabemos hacia dónde se lo llevaron, me indican los otros periodistas que ya se encuentra arriba. En resumen, un colectivo irrumpió la mañana de este jueves 10 de mayo en el Hospital Vargas de Caracas. Luego de someter al personal, integrantes del colectivo salieron y se llevaron al camarógrafo Héctor Sánchez robándole sus equipos de grabación. Es pertinente recordar que Reporteros Sin Fronteras alertó recientemente sobre la situación de Venezuela, indicando que el país figura junto a Cuba y México por atentar contra la libertad de prensa en Latinoamérica. Reporteros Sin Fronteras, la Relatoría para la Libertad de Expresión, el Centro Venezolano para la Libertad de Expresión en Venezuela y el Caribe, CVELEX. Todos los organismos de defensa y de monitoreo de la libertad de expresión se pronuncian. Pero eso no le sabe a Cazave, a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro le gusta el periodismo que hace Eleazar Díaz Rangel en el Últimas Noticias, donde lo saca él solito con unos edificios de escenografía atrás diciendo que batió récord en entrega de vivienda. Pues tenemos fotografías de lo que estaba pasando en el Hospital Vargas y a nuestro camarógrafo, a nuestro camarógrafo de EBTV en el Capitolio, en el Congreso, le han robado la cámara dos veces. Y cuando lo entrevistan los otros medios, él dice la verdad. Cada vez que nosotros criticamos de manera contundente al régimen, cuando la cosa se pone más difícil, entonces vienen y me roban los equipos. Ahí tienen la fotografía de lo que estaba pasando en el Vargas. La ponemos a full pantalla, señor director. Ahí lo tenemos. Eso era lo que estaba pasando. Estaban protestando por falta de insumos. Estaban protestando porque no hay cómo atender a los pacientes. Estaban protestando porque miren las condiciones. Mientras el ejército le lleva agua a Michael Moreno a su casa, miren las condiciones del baño de un hospital. Esto es lo que generó la protesta. Entonces, no solamente no sale el director del hospital a atender la protesta, sino que mandan a los colectivos, a los delincuentes, a las pandillas, a atacar a los periodistas. Ahí dice, miren, no hay reactivos para hematología, no hay reactivos para quimioterapia, no hay nada en los hospitales. Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV. Y nosotros denunciamos de manera categórica el abuso y la agresión contra médicos, contra pacientes, contra enfermeros, pero también en contra de nuestro gremio, del gremio periodístico que cada vez tiene menos espacio en Venezuela. Por eso existimos, para llevarles a ustedes la noticia. Cambiamos radicalmente de tema. Y luego que les presentáramos anoche, o ayer, la llegada en la madrugada de los tres prisioneros estadounidenses que fueron liberados en Corea del Norte y que el secretario de Estado Mike Pompeo los condujo hasta la base Andrews, donde los esperaba el presidente Donald Trump y su esposa Melania, pues se conoció la fecha de la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Será el 12 de junio en Singapur. Veamos. Aunque el presidente Donald Trump se muestra optimista ante la próxima reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 12 de junio en Singapur, este encuentro es solo el inicio de un largo y complicado recorrido diplomático, según Daryl Kimball, director de Arms Control Association. Así que creo que lo que va a importar es lo que los dos hombres logren en la reunión, qué tipo de estructura diplomática esta cumbre lanza. Hay mucho por hacer antes de comenzar a celebrar. Kimball señala además que Kim Jong-un llegará a las conversaciones desde una posición fuerte. Sin embargo, para Kim Goss, director del equipo de investigación del Foreign Policy Center, todas las partes están en igualdad de posición y tendrán que hacer concesiones. Estados Unidos tendrá que renunciar a algo, Corea del Norte tendrá que renunciar a algo y luego tendrán que aprender a vivir con eso. Y espero que con el tiempo, a medida que desarrollemos confianza entre nosotros, podamos comenzar a cerrar partes del programa nuclear que nos interesan, haciendo movimientos paso por paso, pero esperar que Corea del Norte renuncie a todo el programa en la primera reunión, creo que definitivamente es demasiado drástico. Analistas también esperan que parte de las exigencias de Corea del Norte, además del levantamiento de las sanciones económicas, sea la partida de las fuerzas estadounidenses de la península coreana. Si hay un cambio fundamental en la atmósfera y en la postura de las fuerzas norcoreanas, también, entonces creo que se podría ver menos fuerza militar de Estados Unidos en el terreno, pero aún así, yo mantendría el componente de la fuerza aérea allí y también cierta capacidad naval. Expertos señalan además que anticipan que los primeros resultados que se verán de este primer encuentro será la reanudación de los viajes entre ambas naciones. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Es una maravilla el tema de la tecnología, se entera usted de las informaciones y si usted tiene un Apple TV, al igual que otros 30 millones de personas, usted tiene disponible la señal de EBTB. Es más, le voy a dar un dato, si usted tiene Apple TV o tiene Roku y va a viajar y dice no, que donde yo llego, usted agarró su aparatico que no es más grande que el tamaño de un teléfono celular, más o menos igual, su cablecito y se va. Al hotel donde usted llega, usted lo coloca y plin, ahí tiene la señal de EBTB para que se mantenga muy, pero muy bien informado. Ya vamos a llegar al final del programa, pero me están diciendo a través de las redes sociales que mostremos la multitud que acompañó a Nicolás Maduro en la entrega de viviendas en la isla de Margarita. Póngala en todos los monitores, señor director, si es tan amable. Él venía caminando con la tía de los dos narcotraficantes que están presos aquí en el estado de la Florida, los dos pajaritos estos, Campo Flores y Rodríguez Flores, Flores Mollegita, y bueno, la gente que iba a recibir los apartamentos, ahí lo tienen ustedes. Vean ustedes, Nicolás Maduro, dice que batió récord de entrega de vivienda y ahí está con una multitud que le acompaña allá en la isla de Margarita. Dicen que lo invitaron a Villarrosa, pero no quiso ir. Esa es la fotografía que nos regala el profesor de periodismo Eliazar Díaz-Rangel. Amigos, hemos llegado al final de este espacio. Yandri Alfonso es la productora del programa. Gabriel Machado, él estuvo en la dirección. El ingeniero Wilmer Marchena en el audio y el VTR. 50 años de televisión detrás de esa cámara. Alberto Cedillo. Gregory Vargas en la transmisión. Yo soy Carlos Acosta. Les invito a continuar en sintonía de la programación de EBTV. Ya viene la hora más chica de la televisión. La hora más chica de la televisión en minutos al terminar este programa. Continúen con la extraordinaria programación. Un gran saludo a todas las madres de Venezuela. Sobre todo aquellas que han tenido que despedir a sus hijos. Unos porque se los arrebató el hambre. Otros se los llevó la enfermedad. Otros tanto la delincuencia y lo peor. Los que estando vivos no pueden estar con ellos porque han emigrado buscando vivir mejor. Un gran saludo a todas las madres de EBTV. A todas las madres de Venezuela en su día. Nuestro abrazo, nuestro respeto y nuestro cariño. Que tengan un excelente fin de semana. Este programa fue una presentación de... BBB Motorsport. Tu dealer de confianza. Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. ¡Sabor a Venezuela!